hola mis amigos de tomando un café con ana bienvenidos a su vídeo académico de esta semana espero que estén teniendo un inicio de semana extraordinario que todo les esté saliendo lo mejor posible y pues claro antes de iniciar los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho aunque yo espero que ya y que compartan el vídeo para que podamos llegar a más compañeros que seguramente en algún momento puedan llegar a necesitar este material hoy más que desarrollar un tema pues voy a tratar de explicarles o darles algunos tips importantes para estudiar la parte especial del código penal y es que sería como bastante aburrido quizá y abrumador el hablar de cada artículo de cada delito dentro del código penal cuando podría ser más dinámico si ustedes encuentran la forma correcta en la que lo pueden estudiar así que yo les voy a compartir los tips que yo apliqué para estudiar esta parte especial cuando me tocó mi examen técnico profesional así que ya ustedes pues solamente es que lo pongan en práctica y en verdad espero que les pueda servir a mí me ayudó un montón me permitió no memorizarme los delitos porque a veces ese es uno de los mayores errores que tenemos en mente queremos memorizarnos todo y para el examen técnico profesional la memorización no aplica es demasiado contenido y si ustedes en verdad se van a centrar en memorizarse lo todo no se les va a quedar absolutamente nada entonces estos tips o esta forma en la que yo estudié más que orientada a una memorización va orientada a que ustedes puedan tener una idea de cada tema de cada delito que puedan dominar su código por si les preguntan que ubiquen algún artículo y que así pues puedan abarcar la mayor cantidad de temas posibles ahora sí vamos a dar inicio bueno primero vamos a partir entendiendo sobre los bienes jurídicos tutelados y es que se considera que los títulos del libro segundo el código penal son bienes jurídicos que protege el estado entonces vamos a partir por identificar los títulos y luego vamos a recomendar o bueno yo se los recomiendo a que se lo aprenda como así es súper sencillo vamos a hacer una tabla vamos a agarrar nuestro código penal y vamos a colocar el nombre el número primero de cada artículo número de artículo número de título perdón título 1 nombre del título tal y de qué artículo a qué artículo está conformado ese título porque nos va a ayudar eso porque claro algunos consideran o la mayoría por no decir todos que estos títulos pues representan los bienes jurídicos que protege el estado y en el examen técnico profesional tienden a preguntárselos a mí me los preguntaron cuáles son los bienes jurídicos que protege el estado según el código penal que quería mi examinador que yo le dijera los títulos de la parte especial del código penal ahí se los dejo no son muchos sólo es que se los aprendan yo no me los aprendí en orden sino conforme me iba recordando de ellos pero si los abarqué todos y para que ustedes vayan empezando a conocer esa parte especial del código penal esta tablita es básica número de título nombre del título y los artículos que lo conforman ahora vamos a ir a la segunda parte bueno ya tenemos nuestra tablita hemos ubicado los títulos y pues yo les recomiendo que se los aprendan si ustedes gustan digamos que se los aprendieron ahora bien una vez tengamos identificado esto vamos a proceder a una primera lectura en este punto sólo tendremos una idea general del contenido de cada título o sea aquí no significa en la primera lectura se me tiene que quedar todo no vamos paso a paso por eso el estudio lleva tiempo no es una carrera de quién va a terminar primero hecha esa tablita general vamos a darle una lectura a toda esa parte especial que es bastante extensa se los advierto entonces nos vamos al tercer paso identificar los delitos cómo identificamos los delitos bueno ya le dimos una primera lectura entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar cinco delitos que sean claves en cada título es una forma de recordar los delitos que se relaciona al título en específico y por ello vamos a elegir por los que creamos que sean más sobresalientes la protección a la vida si vamos a si está en el título en el cual se protege la vida vamos a buscar los delitos relacionados a homicidio asesinato o sea que son claves y que nos va a ayudar que al momento en que mencionemos el título con estos cinco delitos claves que identifiquemos pues vamos a tener una relación del resto de delitos a veces hay delitos que nos ayudan de una vez a identificar el resto y de esto se trata esa parte entonces vamos a hacer otra tablita vamos a poner el nombre del título los cinco delitos que consideramos claves en ese título y los artículos en los que se encuentran ubicados esto nos va a ayudar a empezar a identificar los delitos de forma más específica ahora nos vamos a ir a la cuarta fase vamos a leer detalladamente cada artículo e iniciaremos a identificar lo siguiente se imaginen si ya hicimos una lectura de forma general hemos hecho dos tablitas ahora nos vamos a ir a identificar puntos específicos en cada delito y que vamos a identificar el bien jurídico tutelado el sujeto activo el sujeto pasivo el verbo rector y la pena y les doy un ejemplo el artículo 123 nos establece este es un ejemplo para que ustedes puedan ver artículo 123 comete homicidio que vendiera muerte a alguna persona al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años cuál es el bien jurídico tutelado la vida y la integridad de la persona que es el título primero cuál es el sujeto activo cualquier persona no se detalla ninguna cuál es el sujeto pasivo cualquier persona también porque no se detalla ninguna en el artículo cuál es el verbo rector quien diera muerte a alguna persona y cuál es la pena la prisión de 15 a 40 años ven eso es súper sencillo es solamente desglosar el artículo pero estos por lo menos estos cinco puntos si es fundamental que los puedan ubicar y el último punto de la lectura final es importante leer por última vez porque es la única forma en la que la mente puede continuar relacionando el contenido o sea aunque ya hemos hecho en realidad en este paso un montón de de tablitas que nos van ayudando a desglosar el punto final pues es la lectura solamente leyendo nuestra mente va a recordar dónde se encuentran los delitos de forma específica y bueno espero que estos tips les puedan ayudar un poquito a estudiar la parte especial de su código penal que de verdad pues no lo vean tan abrumador si lo desglosan con las fases que yo les dice van a dar cuenta que no es tan difícil lo que sí requiere es un poco de tiempo o sea no es una parte que la vayamos a estudiar en dos tres días es un periodo de tiempo un poco más extenso pero a veces el querer abarcar mucho en poco tiempo lo que hace es que no nos recordemos de nada entonces es mejor ir lento pero seguro paso firme que el contenido que terminamos de estudiar pues ya lo tengamos en claro y no se nos vaya a olvidar espero que les haya gustado pues el vídeo de esta semana recuerden que la clave del estudio es siempre degustar una deliciosa taza de café y compartir sus experiencias con muchísima dulzura y y y